Desde la ciudad de Macon, Georgia, estas son las noticias, llegando a ti con impacto. Semanalmente te traemos noticias y reportajes exclusivos. Estas son las noticias, es veraz en la información, confiable en los datos, pertinente a nuestra comunidad. Estas son las noticias, con Joar Martínez. Le traemos esto y mucho más en el noticiero que es veraz, confiable, pertinente y llega a ti con impacto. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Flea Market, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia, abierto para su conveniencia sábados y domingos. Es Navidad, tiempo de dar alegría a otros. Como cada año, Smiley's Flea Market la pulga auspicia la colecta anual de juguetes. Smiley está ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, en Macon, Georgia. Ayudemos a nuestra comunidad donando nuevos juguetes sin envolver. Todos los fines de semana en la oficina de Smiley. Las donaciones van a beneficio de Methodist Children's Home. Por cada juguete donado recibirás un boleto para tener la oportunidad de ganar mil en efectivo. Escuchaste bien, mil en efectivo. Recibe entradas dobles si llevas la camiseta de Smiley al hacer la donación. También se regalarán tarjetas de regalo a algunos afortunados ganadores. Ven cada fin de semana con un juguete nuevo sin envolver. El sorteo se llevará a cabo el domingo 18 de diciembre a las 2 de la tarde, sujeto a todas las reglas en las oficinas de Smiley. Debe estar presente para ganar. Y recuerda, no puedes decir Smiley si no sonríes. Gracias mil por su sintonía. Y comenzamos con buenas noticias para nuestros hermanos guatemaltecos. Ya puede usted tramitar el pasaporte de 10 años de vigencia. Documento que se puede solicitar en los diferentes consulados a un costo de 100 dólares. Informó el Instituto Guatemalteco de Migración en la actualidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco cuenta con 23 consulados donde se puede solicitar el pasaporte. Las autoridades aclaran que este documento con 10 años de duración solo podrá solicitarlo las personas mayores de 18 años. Las personas que desean tramitar pasaporte, documento personal de identificación, tarjetas de identificación consular y actas de nacimiento deben solicitar una cita en el portal citaconsulguatemala.com. Igual, pueden llamar a la línea telefónica 470-657-2510. Presta atención si tiene estudiantes en el Condado VIP. El superintendente del Distrito Escolar del Condado VIP, el Dr. Dan Sims, quiere reunirse con los padres en lo que podría convertirse en una de sus mejores colaboraciones hasta el momento. Para seguir construyendo las relaciones, el Dr. Sims dice que se le ocurrió la idea de la participación de la comunidad. Planea seis reuniones en seis escuelas para permitir que los padres escuchen, ofrezcan comentarios y participen más en el aprendizaje de sus hijos y más allá. Él cree que con la ayuda de los padres, el distrito puede mejorar. Los padres pueden asistir a cualquiera de las seis reuniones que comenzarán el lunes 28 de noviembre, cada uno a las 6 de la tarde. Todas las sesiones están abiertas a todos los padres. Las reuniones serán los lunes 28 de noviembre en Howard High School, miércoles 30 de noviembre en Central High, lunes 5 de diciembre en Westside High School y jueves 8 de diciembre en Northside High School. Lunes 12 de diciembre en South West y miércoles 14 de diciembre en Rhode Island High School. Estas fechas son importantes. Este noviembre salimos a votar por nuestra comunidad. Se aproxima el momento de hacerlo de nuevo. Las elecciones de segunda vuelta son el 6 de diciembre y la votación anticipada empieza el 28 de noviembre. Unámonos de nuevo para votar en esta elección. Lucha por nuestra democracia, vota por nuestra nación y ejerce nuestro poder. Nuestra comunidad puede marcar la diferencia. Haz tu parte y sal a votar este 6 de diciembre. Para más información o preguntas, llámanos al 1-888-544-2536, 1-888-54-Galeo. Las inscripciones para el mercado de salud a bajo costo, también conocidas como BamaCare, están abiertas hasta el 15 de enero del 2023. Asistencia disponible en español en todo el estado de Georgia. Inscríbete o pide una revisión de tus tarifas actuales antes del 15 de enero del 2023. 1-844-442-7421, extensión 2, para asistencia gratuita en español. 1-844-442-7421, extensión 2, para asistencia gratuita en español. El programa de navegadores de Georgia, Association for Primary Health Care, es financiado por el gobierno federal. En estos días, las personas les gusta cocinar y uno de los platos favoritos, especialmente entre los americanos, es hacer el pavo frito. Pero debe tener mucho cuidado. El cuerpo de bomberos realizó un video donde demuestra qué pasa si lo hace de forma errónea. A continuación, siga estos consejos. Número 1. Mantenga las freidoras al aire libre fuera de las áreas cubiertas, fuera de los garajes, al menos a 10 pies de distancia de su hogar y a una distancia segura de árboles y otras estructuras. Número 2. Asegúrese de que el pavo esté descongelado y seco antes de cocinarlo. Número 3. Si el pavo está congelado al mezclarse con el aceite caliente, puede causar flamas. Número 4. Coloque la freidora sobre una superficie nivelada y evite moverla una vez que esté en uso. Número 5. Deje al menos dos pies entre el tanque y el quemador cuando use una freidora, que funcione con propano. Y nunca deje la freidora desatendida. Número 6. Compre una freidora con controles de temperatura y observe cuidadosamente la temperatura del aceite. Apague el quemador antes de sumergir el pavo en el aceite. Número 7. Una vez que el pavo esté sumergido, encienda el quemador. Número 8. Use gafas protectoras para protegerse los ojos. Use guantes para horno para protegerse las manos y los brazos y tenga cerca un extinguidor de incendios, apto para grasas. Por último, mantenga siempre a los niños y las mascotas alejados del la freidora. Tener tu propia casa puede ser realidad con The Hernández Group. Somos un equipo bilingüe de agentes inmobiliarios que aman servir a nuestra comunidad. No importa el tamaño, el lugar, nosotras estamos disponibles para servirle. Quiere vender o comprar una casa, terreno o propiedad, le podemos ayudar aún si solo tiene Tax ID. The Hernández Group lo apoya y lo guía a través de todos los procesos necesarios. El mercado de bienes raíces puede ser complicado para los que no saben, pero si vas guiado por The Hernández Group, se te hará fácil. Ciara Hernández y Annette Solis son unas experimentadas agentes de bienes raíces. The Hernández Group es parte de Keller Williams Realty Middle Georgia. Para más detalles, llame a Ciara Hernández al 478-250-2310 y a Annette Solis al 478-550-8303. The Hernández Group, haciendo el sueño de poseer tu propia casa una realidad. Georgia Power te recuerda lo fácil que es ahorrar energía en casa. Porque a menudo es tan sencillo como torcer algo. O tan fácil como levantar algo. Podría ser apretar un poco. O tal vez solo un tirón. Estos pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Visita georgiapower.com para obtener consejos y programas que te ayudarán a ahorrar energía y dinero. Si tu sonrisa es importante para ti y si te preocupas por el cuidado de tus dientes y encías, el mejor lugar para cuidarlos es Beautiful Smile Dental Care Center, donde la doctora Denise Noel junto a su personal te atenderán de manera profesional. La doctora Noel tiene años de experiencia en el tratamiento de sangrado de encías. También hacen extracciones, coronas y puentes. La oficina está localizada en el 306 Cordill Road, en Warner Robins, Georgia. Durante tu visita dental, te atenderán con respeto y profesionalismo. El mejor cuidado de tus dientes está en Beautiful Smile Dental Care Center, donde te hacen limpiezas y rayos X cuando cuidan tu sonrisa. Llama para una cita al 478-953-6554. Eso es, 478-953-6554. Se aceptan la mayoría de seguros, incluyendo Medicaid. Haz una cita para que tengas siempre una sonrisa preciosa. Verás, confiable, pertinente, así son estas son las noticias. Y como cada mes visitamos el Museo de Artes y Ciencias, Esta vez aprenderemos sobre algunos de los árboles de Navidad que están en exhibición hasta el 21 de enero del 2023. ¡Veamos! ¡Llega la Navidad! Época de alegría, celebración y colores. Como cada año, el Museo de Artes y Ciencias de Macon te trae la 36ª edición del Festival de Árboles de Navidad. Este año, 46 árboles de distintas organizaciones e individuos que le gustan decorar están en exhibición. Los árboles están disponibles para ser vistos hasta enero 21 del 2023. La decoración no se centra en un tema en particular. Hay árboles que celebran el juego de hockies y uno de ellos está decorado con motivos de hongos. Las personas que lo decoran pasan horas escogiendo los adornos apropiados para la ocasión. Al entrar a la exhibición, encontraremos un árbol blanco que fue decorado por la directora del museo y su decoración se centra en La Paz. Este interesante árbol fue diseñado por Seven Street Salvaje y está hecho con páginas de libros que cuentan historias de Navidad. El siguiente árbol tan hermoso y colorido fue decorado por los estudiantes de First Presbyterian Day School y como pueden apreciar, tienen pinturas y dibujos hechos por los estudiantes. Uno de los árboles es jocoso, pues tiene que ver con maletas y viajes. Se puede observar que dejan a Santa colgando por el aire. Otra decoración interesante fue la creada por Windsor Academy. Los adornos tienen como motivos en las diferentes partes del museo. La creación de Stanford Academy fue la Navidad alrededor del mundo. Algo diferente acerca de este árbol es que tiene sensores que activan que ciertos elementos de la decoración se mueven. Una academia creó un árbol que dice bailar. Sencillamente, bailar. Uno de los árboles más interesantes fue creado por los estudiantes de la Escuela Elemental Springdale donde los alumnos tuvieron la oportunidad de compartir sus sueños y metas para el futuro. De verdad, una gran idea. Continuamos con el recorrido de los árboles y esta creación tan bonita es de la Escuela Católica San Peter Clever que mezcló el arte y las ciencias. Todas las decoraciones tienen como principio el uso de la tecnología. La historia de Macon es también la historia de los habitantes originales los indígenas de la tribu muskoje. Este árbol cerca de la entrada está hecho con artesanía de los indígenas. Recuerde que los indígenas vienen una vez al año a rendirle tributo a sus antepasados. Y la organización de hongos del centro de Georgia creó un árbol decorado y rodeado de hongos. Tiene muchos detalles y está hermoso. Son 48 árboles en total. No podemos hablar de cada uno. Pero este último fue creado por el grupo que pone en escena el musical conocido como el Nutcracker y es en forma de un hermoso vestido rosado brillante y muy atractivo. Esperemos hayas disfrutado de este recorrido. El Museo de Artes y Ciencias abre de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ubicado en 4182 Four Size Route, México. Venga y disfrute de todo lo que el museo le puede brindar. Estas son las noticias. Verás. Confiable. Pertinente. Llegando a ti con impacto. Este noviembre salimos a votar por nuestra comunidad. Se aproxima el momento de hacerlo de nuevo. Las elecciones de segunda vuelta son el 6 de diciembre y la votación anticipada empieza el 28 de noviembre. Unámonos de nuevo para votar en esta elección. Lucha por nuestra democracia, vota por nuestra nación y ejerce nuestro poder. Nuestra comunidad puede marcar la diferencia. Haz tu parte y sal a votar este 6 de diciembre. Para más información o preguntas, llámanos al 1-888-544-2536 1-888-54-GALEO Desde 1996, los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación, perdón dentro de los Estados Unidos, TPS, acción diferida, cancelación de deportación, peticiones familiares subizas, matrimonios del mismo sexo, naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 Northeast Expressway. Suite 220, Atlanta, Georgia. Se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018. 678-303-0018. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirás 50 dólares de descuento. Vázquez y Servi es Navidad. Tiempo de dar alegría a otros. Como cada año, Smiley Flynn marque la pulga, auspicia la colecta anual de juguetes. Smiley está ubicado en 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia. Ayudemos a nuestra comunidad donando nuevos juguetes sin envolver. Todos los fines de semana en la oficina de Smiley. Las donaciones van a beneficio de Methodist Children's Home. Por cada juguete donado recibirás un boleto para tener la oportunidad de ganar mil en efectivo. Escuchaste bien, mil en efectivo. Recibe entradas dobles si llevas la camiseta de Smiley al hacer la donación. También se regalarán tarjetas de regalo a algunos afortunados ganadores. Ven cada fin de semana con un juguete nuevo sin envolver. El sorteo se llevará a cabo el domingo 18 de diciembre a las 2 de la tarde sujeto a todas las reglas en las oficinas de Smiley. Debe estar presente para ganar. Y recuerda, no puedes decir Smiley si no sonríes. Siempre informando. Estas son las noticias les trae información de cómo puede obtener un seguro de salud bajo el programa conocido como ObamaCare. Los requisitos básicos para poder estar elegible en un plan de mercado seguro médico básicamente es tener estatus migratorio o estar en proceso de estatus migratorio y ser residente del estado de Georgia. En ese sentido, pues cuando me vaya a su suplicación necesitamos que usted traiga por favor sus papeles de inmigración y las declaraciones de impuestos o talones de pago para tener una idea general de cuánto es lo que la familia gana en el año para determinar la escala de pago. De ahí en adelante pues les trae información pues dirección, teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, nombre legal, pero lo más importante documentos de migración ya sea que estén en proceso o ya que estén logrados y la declaración de impuestos o comprobantes de pago para poder determinar la escala de pago correspondiente a su familia. Este año una vez más el gobierno federal está haciendo un esfuerzo dramático para poder tener los planes de seguro de salud a un precio aún más bajo al alcance de la gran mayoría de bolsillos de la gente que vive en Estados Unidos y en el estado de Georgia también. En ese sentido en nuestro estado podemos conseguir planes hasta cero dólares mensuales por planes con un deducible muy bajo incluso también con un deducible de cero dólares también. Esto es una cosa muy importante una circunstancia bastante ventajosa y es muy importante que las familias de Georgia tomen ventaja de esto para poder tener un seguro de salud que los cubra a ellos y a sus seres queridos en el momento de necesidad. Es importante cuando uno evalúa un plan de seguro de salud no solamente se fije en la prima mensual en el pago mensual sino que también evalúe la red de proveedores los médicos y hospitales que usted tiene bajo ese seguro de salud para esa compañía que usted está comprando y además lo que se llama copagos deducibles máximo de bolsillo que son los pagos que usted le va a tocar hacer cuando necesita usar el seguro de salud por una atención médica digamos no preventiva. En ese sentido es muy importante que usted revise como mencionamos deducibles máximo de bolsillo copagos pero también es importante mencionar también que este año hay planes en escala de pago baja con primas mensuales de cero dólares que pueden tener también un deducible de también cero dólares también. Esto es una circunstancia bastante nueva este año incluso mucho más común que en años anteriores y es una muestra grande del esfuerzo que se está haciendo para hacer planes efectivos con cobertura grande para la gente que vive en el estado de Georgia en Estados Unidos. Esto es una gran oportunidad para tomar ventaja de esto y poder tomar un plan de seguro de salud no solamente con una prima mensual baja pero con lo mismo también con un deducible bajo para que la cobertura comience lo más pronto posible. ¿Cuál es el mejor seguro de salud entonces? Eso depende literalmente de la necesidad de salud de cada familia. Si su familia por ejemplo tiene una necesidad de salud grande algún miembro está yendo por un tratamiento médico importante pues va a necesitar un seguro de salud que tenga posiblemente un máximo de bolsillo bajito de tal manera que el gasto de ese tratamiento grande sea más bajo. Deber también considerar por ejemplo también que si por ejemplo en la red de proveedores que médicos y hospitales están cubiertos bajo esa aseguradora que usted va a comprar y si esos médicos hospitales están bajo el tratamiento o los médicos que usted le gusta visitar el hospital que está cerca de su casa o que a usted le gusta ir está dentro de la red de ese plan médico que usted va a comprar qué medicamentos usted toma si esos medicamentos están en qué escala de pago del seguro que usted va a comprar hay muchas circunstancias que uno tiene que evaluar y considerar al hora de comprar un seguro de salud y eso es lo que hace que no haya un seguro que sea el mejor para todos en todo el momento por eso estamos aquí los navegadores de aquí de Georgia para ayudarlo a tomar esa decisión y mostrar las diferencias entre un plan y otro para tomar la decisión más conveniente para usted y su familia como siempre no duden en llamarnos 1-844-442-7421 estación 2 para España el programa de navegadores de Georgia es un programa financiado por el gobierno federal por lo tanto toda la atención ayuda asistencia que damos es completamente gratuita y libre de costo para el usuario en ese sentido usted no tenga pues reparos en llamar preguntarnos la única pregunta mala que es la que no se hace en ese sentido estamos trabajando 24 horas al día 7 días a la semana respondiendo a preguntas y tratando de ayudar a la mayor cantidad de gente aquí de Georgia para que usted obtenga un seguro de salud nuestro número es el 1-844-442-7421 extensión 2 para español 1-844-442-7421 extensión 2 para español y totalmente gratis el mercadito supermarket en Fort Valley es carnicería tenemos carne pollo y pescado y con los cortes que prefieres tenemos una gran variedad de frutas vegetales además una amplia sección de abarrotes de diversos países contamos con servicio de envío de dinero a tu país gran variedad de piñatas y artesanías mexicanas puedes comprar y abordar tu autobús a México en el mercadito pero somos más taquería con tacos de al pastor asada lengua barbacoa pollo chorizo carnitas cueritos buche también hacemos pedidos de comida para fiestas ordena con tiempo nuestras famosas y deliciosas tortillas ven y disfruta la diferencia del mercadito la primera tienda latina del centro de Georgia ubicado en el 604 Vineville Street en Fort Valley o llámanos al 478-827-0022 el mercadito en Fort Valley fuimos los primeros en el centro de Georgia y seguimos siendo los mejores el mercadito es navidad tiempo de dar alegría a otros como cada año Smiley Flint marque la pulga auspicia la colecta anual de juguetes Smiley está ubicado en 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia ayudemos a nuestra comunidad donando nuevos juguetes sin envolver todos los fines de semana en la oficina de Smiley las donaciones van a beneficio de Methodist Children's Home por cada juguete donado recibirás un boleto para tener la oportunidad de ganar mil en efectivo escuchaste bien mil en efectivo recibe entradas dobles si llevas la camiseta de Smiley al hacer la donación también se regalarán tarjetas de regalo a algunos afortunados ganadores ven cada fin de semana con un juguete nuevo sin envolver el sorteo se llevará a cabo el domingo 18 de diciembre a las 2 de la tarde sujeto a todas las reglas en las oficinas de Smiley debe estar presente para ganar y recuerda no puedes decir Smiley si no sonríes veamos este reportaje interesante de la BBC la carrera por la exploración espacial entró en una nueva era 50 años después de la misión Apolo la única que ha llevado a los seres humanos a la luna la NASA lanzó al espacio la primera de una serie de misiones del ambicioso programa Artemis con este lanzamiento Estados Unidos no solo busca volver a la luna sino también establecer presencia humana sostenible en ella y a partir de ahí preparar las primeras expediciones tripuladas a Marte aunque este último va a tomar al menos otro par de décadas la primera de estas misiones arrancó con varias innovaciones tecnológicas en materia de exploración espacial pero además entra en competencia directa con China que también quiere llegar a la luna y a Marte con su propio programa espacial en este video te contamos cuatro datos destacados de Artemis que de ser exitoso podría marcar varios hitos en la historia de la humanidad Artemis buscará materializar lo que ningún otro programa espacial ha logrado llevar a los humanos a explorar el espacio profundo fue bautizado con ese nombre en referencia a la diosa griega Artemisa quien según la mitología era hermana gemela del dios Apolo Apolo es también el nombre que usó la NASA en la década de 1960 y 70 para las misiones que llevaron por primera vez al ser humano a la luna el nuevo programa es muy ambicioso porque la NASA no solo quiere regresar a la luna quieren establecer dos bases permanentes que consistirán en un campamento base en la superficie de la luna también quieren instalar una estación espacial llamada Gateway que orbitará el satélite natural y donde los astronautas podrán vivir y trabajar y todo con el objetivo final de preparar la primera misión tripulada a Marte dentro de las próximas décadas el primer paso de esta carrera comenzó con la misión Artemis 1 que despegó desde el centro espacial Kennedy en el sur de Florida es una misión sin tripulantes que durará 42 días y estará poniendo a prueba tres elementos en concreto primero el objetivo es probar la nave espacial Orión que es el módulo donde se espera que viajen los astronautas en las misiones posteriores también está a prueba el cohete SLS uno de los más poderosos que haya construido la NASA hasta la fecha y por último se probarán los sistemas en tierra en el centro de control en Cabo Cañaveral esta primera misión va a recorrer una distancia total de más de 2 millones de kilómetros y en ese recorrido se espera que alcance una distancia de 64 mil kilómetros más allá de la luna de lograrlo sería la mayor distancia alcanzada por una nave espacial que está adaptada para llevar tripulación una de las innovaciones de Artemis 1 es el cohete que llevó a la misión al espacio el SLS cuyas siglas en inglés se traducen como sistema de lanzamiento espacial es según la NASA el cohete más potente del mundo capaz de transportar a la nave espacial Orión a los astronautas y al cargamento a la luna en una sola misión tiene casi 100 metros de altura y la capacidad de almacenar 3 millones de litros de hidrógeno líquido y de oxígeno en sus tanques de combustible su potencia al momento del despegue es 15% superior a la de los cohetes a turno 5 que fueron los que enviaron a los astronautas a la luna en los años 60 y 70 el objetivo del SLS en esta primera misión fue impulsar a la nave Orión lejos de la tierra después de que se separen los propulsores centrales Orión será impulsado por un módulo de servicio que desarrolló la agencia espacial europea en realidad el principal desafío de la misión será justo al final cuando vuelva a la tierra después de haber orbitado la luna la principal preocupación de los ingenieros es ver si el escudo térmico de Orión resistirá las temperaturas extremas que encontrará en la reentrada a la atmósfera terrestre unos 2760 grados celsius y ese reingreso ocurrirá a una velocidad de 11 kilómetros por segundo esos son alrededor de 39 mil kilómetros por hora 32 veces la velocidad del sonido de conseguir éxito la idea es que la nave espacial Orión vuelva al espacio con una tripulación después del año 2024 para continuar con los objetivos del programa Artemis esta nueva generación de misiones espaciales sentará las bases para que algún día los terrícolas podamos llegar hasta Marte y más allá pero paso a paso el primer objetivo ahora es conseguir que los humanos podamos vivir en la luna a largo plazo de forma segura y sostenible en las próximas misiones exploratorias que llevarán humanos a bordo Orión contará con la ayuda de una nave espacial conocida como Gateway esta nave permanecerá en órbita lunar durante más de una década y proporcionará un lugar para trabajar y vivir con este sistema la NASA espera obtener la experiencia necesaria para dar el próximo gran paso enviar humanos a Marte algo previsto para la década de 2030 Artemis aspira a ser la misión más inclusiva de la historia de la NASA el plan es que por primera vez probablemente en 2024 veamos a una mujer y a una persona de color pisando superficie lunar del equipo inicial de 18 astronautas seleccionados para el programa Artemis la mitad son mujeres se trata de un gran hito si recordamos que la ingeniera aeroespacial Joanne Morgan fue la única mujer en la sala de control cuando se lanzó la misión Apolo 11 que llevó el primer hombre a la luna en 1969 sin embargo la paridad en la industria espacial internacional aún está lejos según datos de la ONU solo una de cada cinco personas empleadas en este sector son mujeres y esta es la misma proporción de hace 30 años y solo un 11% del conjunto de astronautas han sido mujeres hasta la fecha pues como ves la misión Artemis tiene puesto el ojo en el infinito y más allá e inaugura una nueva etapa de exploración espacial que es súper emocionante platícanos en los comentarios qué te pareció este video qué otros temas de ciencia del espacio te interesan porque siempre siempre te estamos leyendo no te olvides que nos puedes encontrar en redes sociales y que si te suscribes a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita te van a llegar notificaciones cuando publiquemos un video nuevo muchas gracias por vernos y hasta la próxima aventura espacial chao gracias por haber estado en sintonía con nosotros comparta este programa y gracias a nuestros auspiciadores esperamos que hayan tenido felices fiestas nos vemos la próxima este programa les llegó como una cortesía de Smiley's Flee Market La Pulga donde puedes comprar o vender cada sábado y domingo agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana en una edición más de Estas son las noticias ¡Gracias! Gracias.